¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Bloodborne, mi nombre es Atox Y bueno, antes que nada, puede que me escuchéis un poco raro Porque he activado una opción que hay predeterminada de Windows, ¿vale? Para que se escuche para el micrófono, ¿vale? Para que el ruido de fondo no se escuche tanto No sé cómo va a funcionar Así que lo mismo la estoy cagando y se me escucha con el culo Espero que no sea así Vale, aunque tengo ganas de seguir con la aventura principal Como sé que no voy a jugar a este juego mucho O sea, seguramente no vuelva a jugar Por lo menos así, y menos para grabarlo Vamos a hacer otra mazmorra, ¿vale? Vamos a hacer otro ritual Que será este, imagino El Tumeru central, ¿vale? Tenemos también, vale, esto necesita cosas más así Pero imagino que este será para hacerlo más adelante Vamos a hacer el de Tumeru central Tenemos de sobra Vale La mazmorra ya está, bla bla bla, perfecto, vale Pues ahora Voy a mirar cuánto Tengo un montón de viales Pero mira, como tengo pocas almas Voy a gastar todo lo que pueda Que nunca están de más tener viales de sobra ¿Vale? Además, a medida que vamos subiendo el nivel Creo que van subiendo el coste Así que comprarlos ahora Es como una pequeña inversión, ¿vale? Y nada, vamos a ir a... Aquí, como digo Al tercer laberinto Tumeriano Imagino Vámonos A ver qué pasa Laberinto Tumerio central, nivel 1 Bueno, más o menos Habéis entendido Bueno, encendemos la de esto No se nos vaya a pasar Y nada, ya sabéis que los laberintos hasta ahora Nada más que me han dado de injusto Así que va a ser divertido En ahí o no Y nada, yo como vuelvo a decir Espero que se me escuche bien Porque si no Pues mira, por lo menos En serio, de verdad Hacían falta dos lámparas tan seguidas Bueno, vale Bueno, aquí ya están esperándome Vale, volvemos a tener los escenarios reciclados Bien, eh Cómo no ¿Eh? No hay nada ¿Qué? Ya están aquí Vale Hay que buscar la de la campana No digas más ¡Egui! ¿Eh? A ver Ahí está la de la campana Sin problema ¡Eh, eh, eh, eh! Aquí la gente está muy motivada ¡Vámonos! Ah, se ha muerto, vale El de arriba, ¿no? Se ha muerto Vámonos ¿Qué hacemos aquí? ¡Tío! ¡Ya, eh! Vale Vale, el otro ¡No! ¿Ahí hay algo? No hay nada ¿Qué pasa, hombre? ¡No! En mi cara ¿Algo más? Aparte de este señor Que viene a por mí Vale Muy fácil todo Perfecto Vale, pues Avanzamos No podemos hacer otra cosa ¿Qué pasa, señor? ¿Qué hace? Venga ya Nada de refugio ¡Ah! A ver Espero que no haya Tantas trampas Como en el anterior ¿Qué habrá? No os preocupéis A ver Ya estoy viendo allí Un señor Hola, señor Ya estoy escuchando A otro señor ¡Eh! No me una mierda Por cierto A ver Es que normalmente Yo no escucho Mucho ruido De De fondo De la Del micrófono Pero Cuando Como estoy Cuando estoy Con los auriculares Si que se escucha El ruido Oh Tú no estabas muerto Es ¿Cómo es? Que eso Que si se escucha Cuando estoy Con los auriculares Si se escucha Lo que pasa Que imagino Que Claro Que imagino Que Que esto Que con el ruido Del juego Se ¿Cómo se dice? Con el ruido Del juego Se Lo cubrirá Por así decirlo ¿Vale? Muy bien Chaval Te ha dado Por que Te lo mereces Voy a empezar A curarme Un poquito ¿Vale? Así que A lo mejor Es posible Que si que gane Un poquito De De calidad El audio No mucho Obviamente Porque sigue usando Un micro de mierda Ya lo sabéis No te caso Sé que Sé que El juego Porque lo he visto En la wikia Lo he visto En la wikia Sé que Hay varios Venga ya Que hay varios De esto Como se dice Madre mía Venga ya Esa es mi manía De no moverme Cuando me tiran al suelo Que me ha matado Más de una vez Que eso Que Que hay varios ¿Cómo se llaman? Joder Sí Eh Varios ¿Dónde sale chaval? Varios Joder Algún día lo diré Hay muros ocultos Como pasaba En Dark Souls 2 Pero no en Dark Souls 1 Hay Algunos muros ocultos Que se Que se Desbloquean Atacándolo Pero Ni puta idea Se han descubierto Muy pocos Hasta ahora Y no voy a ser yo El que se ponga A descubrirlos La verdad Me da un poco de pereza Vale Pues tenemos Es por allí ¿Verdad? Vale Aquí ya está Obviamente Vale Si he venido por aquí ¿Qué hay por allí? Hala ¿Por qué puedo? O es por aquí Es por aquí Y entonces No sé Me voy A ver Que quiero intentar A ver Porque estoy haciendo Los vídeos de las Dos más morras Que he hecho Ahora Han sido dos vídeos De Muy largos Con la madurra completa Pues voy a intentar Hacerlo igual Espero que sea Un poquito más Largo esto ¿Sabéis? Vale Alba poseída Este es como el del Muy bien Muy bien Muy bien No hace falta que te quite ¿Qué hace? Venga ya Venga ya No 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 Vale, vale, va Qué oscuredizo Hijo de puta Vale, vale, vale Vale, vale, vale No Me queda muy poquito Venga ya Que te queda un golpe Vale Uno menos Y nos vamos Para orillo Porque te crió Nada Otro por aquí Siguiente nivel Son tres, ¿no? Eran tres jefes Lo que hay Así que creo que hemos Tardado bastante poco Tanto Tumerio Dos No había en el otro O me lo he saltado Descaradamente O no había Una zona de esta Secundaria Bueno Debería de haberla Yo creo que voy a tener Que volver atrás Ya os lo digo A ver ¿Esto qué? Jejeje Vale Que hace Envenenamiento rápido Vale Más envenenamiento Explotan, ¿no? Cuando mueren Esa impresión me ha dado Me gustan las zonas Así, en serio Y lo digo Por experiencia No No Dejate No Estás Sí Me caigo Otra vez, tío Otra vez Me dejan sordo Madre mía En serio En serio Mueve 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 Hijo de puta Soy En serio Vale Cuidando a ver Que no haya nada En las esquinitas A ver Vámonos Venga ya Que me va a matar Eso No Espérate No Que me va a matar La rata Antes de que pueda Raccionar A la de una Claro que sí Vale Esto A ver Vale Vale Pues ya vamos mal Cómo no A ver Ojo al techo Y al suelo Vamos A todo Qué coño ha sido eso Qué coño es eso A ver Quién es Me cago A ti ya te había escuchado ¿Dónde está? Eso no lo veo yo En el suelo Perdóname que te diga ¿Ves? Vale Un vial Siempre ve bien ¿Qué coño? Dios mío Escucho gente Por dos lados En serio Escucho gente arriba Abajo Por los lados Derecha Izquierda En serio Ya Ya eh Sangre ritual De nivel 3 Tío tú En serio Pará Y esta es la zona secundaria Se supone Se supone Vale ¿Y aquí qué? Obviamente Ahí es donde yo estaba Hay que bajar el puente Pero no sé Ah Vale Quieto Uno por aquí Otra por aquí Y aquí está Y aquí está todo el mogollón ¿Verdad? Porque Tienen una fiesta aquí Y vamos Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh ¿Dónde estoy? No sé ¿Vale, compañero? No veo No veo No veo No sé ¿Dónde estoy? Estos de puta Odio a los perros A estos en concreto Vamos No, 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 no No, 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 no Que mata al gordo Vale Vale, joder Después de haber muerto aquí Como por lo menos Un millón de veces Así más o menos Que no sé Lo que pese No sé Qué mierda me ha pasado Pero vamos He muerto una poca de veces No voy a mentir Vale, nada Cogemos esto Un cáliz Venga Y nos vamos de aquí Corriendo Porque de hecho No hace falta entrar aquí Tampoco Porque lo que te Levanta el puente Es esto Imagino Vamos Te levanta, perdón Justamente lo contrario Te baja el puente Vale Y ahora ¿Dónde está el hijoputa? Este es el hijoputa Que me dio un susto No, 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 no Me caigo Vale, sigamos A ver ¿Alguien por aquí Que vaya a levantarse? No, no, no Vale Imagino Como suele pasar Que el puente Se quedará activo Pero vamos Que no es mucho atajo En verdad Simplemente es no tener Que subir ahí Y no tener Que cargarte a la gente Esos bichos Vale, esto es el principio Vale, vale, vale No vea con la zonita esta De los cojones Que ya estará Casi terminada De hecho ya está terminada Y todo ha sido Para coger El moho de los cojones O la mierda esa Que había en el cofre En fin Vámonos Siempre me tengo A hacer daño Vámonos Y no volvamos aquí Nunca más He mirado Por cierto Fui en la primera vez Que morí Fui para atrás Exploré la otra zona Pero no había Ninguna zona Sanitaria En cuenta A menos que estuviera Al principio del todo Y no me haya dado cuenta No No está No hay Que también puede ser ¿Vale? Vaya Bueno, ahora sí Estamos en la zona Que tenemos que estar A ver, compañeros Vale Aquí está esto Vale Voy por aquí Oh ¿Me ha visto el otro? Creo que sí Sí me lo ha visto He visto Tu puta madre Compañero Por lo menos Suelen dar bastantes Viales Con lo que algo Recuperamos Vale, aquí no hay nada Aquí no hay nada Bueno, vale Sí, esto para arriba Pero ya está Vale, mejor Sí, envenenado Muy útil A ver Es útil Hay algunos enemigos Contra los que el veneno Es bastante útil ¿Qué coño es eso? Ya me estáis haciendo cosas raras Más para arriba No me gusta esto De que se repitan tanto Supongo que es lo que digo Como se trata del laberinto tumerio O tumeriano ¡Hostia! Punta madre O eso Del laberinto tumerio Imagino que por eso Las zonas son Se repiten tanto Que los otros laberintos No serán iguales Pero bueno Que es bastante confuso Vale Vale, esto da la zona En la que estamos Vale, justo abajo Correcto Voy a mirar por aquí No sé por qué me da Que es por aquí Por eso voy a cambiar de sitio A ver Es que poco me gusta Esta niebla ¿Qué pasa, hombre? Estos aquí En las mazmorras Son muy fáciles Por lo menos En estas primeras Ya no sé si más adelante De nada Pero vamos Ya habéis visto De tres toques Yo lo cojo todo Que eso experiencia Más papelín mío ¿Por qué no? Y nada más ¿No? Perfecto Pues estaba yo En lo cierto Es por el otro lado Perfecto Estaría conseguir Frascos de aceite La verdad Porque hay algunos foses Para los que es muy útil Eso Vámonos Estoy escuchando Hay uno rugiendo Y no me acuerdo Quién era Que es lo peor Hombre Ah, ya A ver Esta vez lo vamos a hacer bien Bastante bien No te voy a mentir A tu casa Voy a usar uno Ven, saca No seas tímido Perfecto Desbloqueamos el acceso En algún lugar Ya, ya, ya Aquí no hay nada ¿No? No Y no Que me caigo Vale, pues ahora Vamos por Por aquí, ¿no? Me voy a hacer algo de daño Lo sé Como siempre Pero bueno Por ahorrar algo de tiempo Vale, por fin Ya No sé Ni me acuerdo Ya O sea Que en verdad Llevamos poco Que ha sido bastante corto esto Pero no vea lo que me ha costado Vamos Vale ¿Esto qué es? Protector de los Señores De los antiguos señores Este no es como el otro ¿Qué? ¿Quién eres? Ojo ¡Oh! ¡Ah! Madre mía Estás en la mierda, eh No lo digo ¡Oh! Y yo más ¡Qué palitón! Todo por hablar Es que soy Una tía, ¿no? Bueno Una tía Venga Que estamos aquí al lado Esta vez lo vamos a hacer ¡Eh! Venga No confiarse Vale 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 Si me vuelvo a matar A la próxima Lo buscaré algo Que tenga Con más resistencia Al fuego Vale He quitado media barra, eh No, 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 no Ya está Ya está No, 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 no No te confíes Por Dios Pero igual Ya está, a ver A ver 5.000 Cali raíz de Sumeru Vale Esto es como el El segundo, ¿no? El segundo de esta parte ¿Cuántos raíz de estos Hay, joder? Vale Bueno, seguimos Lo bueno es que Como he muerto Hay algo bueno En morir Siempre Es Que he recuperado O sea Me han repuesto Los viales Bueno Vamos por el camino secundario A ver qué hay Tiene que estar A ver El primer Y no lo vi Por lo menos En serio ya Además Ahí suele haber Suele No siempre Ya empezamos Ya empezamos Con las trampas Vale Encima Mira Es que en todo El cuello me ha dado No sé por qué Tiene un farolillo Pero no me gusta ¡No! Vale Menos mal que estos Caen de una Vale Ah, vale Estoy aquí Vale Os imagino que haremos Por lo Me gustaría Madre mía Otra vez Esta tortuga Vale ¡No! 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 ¡Que no veo! Parece que tengo Vale Aquí ¿Por la sangre? ¡No! ¡No! ¡Ahora! ¡Madre mía! ¡Qué bien lo he hecho ahí! Vale ¿Qué coño? ¡Oh! Hay de los otros Vamos Vamos de los otros Digo de los De los lodos esos ¿No? No sé qué es lo que suena Pero vamos Suena para su puta madre Vamos ¡Ay Dios! ¡Los! ¡Ay! Me la he visto Me la he visto venir Vale Esto recordará más de una Dark Souls Hay una puerta Que imagino que tengo que ir por ahí Que ir para allá va a ser Echar en la mierda ¿No? Me la he visto encima Tío La piedra Literalmente Venga Abre Abre Te tiene que dar tiempo Los de puta Arriba Son como las de antes Y me ponen los pelos de punta En estas zonas Que voy a probar Solo por usarlo ¿Vale? No sé ni dónde está ya Esto ¡Oh! ¡Qué mono! ¿Esto se gasta? ¿O? Pues todos mil O sea que Pero oye Mona es No digáis que no ¿Quién es? Están arriba Están cabrones En serio No me ha dado la piedra Pero porque Vamos ¡Anda! Vale Vale ¿Dónde está el de las piedras? Tiene que estar aquí Venga ¿No? ¿Qué pasa compañero? No me gusta Cuando no veo el fondo Y a veces cuando lo veo también Tampoco me gusta No os voy a mentir Pero bueno Para que no hay nada Esto Esto Y ya está Muy bien No piso el centro Por si se cae el suelo Y caigo ¿Dónde la roca? Yo que sé Muy cabrones aquí Tío Ya está Vale Está justo aquí Tío Es que a lo mejor Lo tengo que matar E ir por donde la piedra Pero yo que sé Tengo que correr ¿Eh? ¿Dónde es? ¿Por aquí? Si aquí estaba la otra ¿No? Vale Las de mercurio Sí De estas me podéis dar Las que queráis Estos también Vale ¿Me tengo que tirar? Vale No tengo Ya he estado yo, ¿no? Espérate Una puerta Detrás de una puerta No me fío No me fío Otra puerta Espérate Vale Hasta aquí estamos de acuerdo No, no Chaval, no Vale Te he visto el culo, chaval Ya es lo más cercano Que puedo estar de ti Como de la tumba Sí, es que estas tumbas Es que estas Estos sarcófagos suelen tener Materiales de ritual, tío Y imagino que es importante Cogerlos todos Que sí Que después se pueden comprar Pero Vale Entonces ¿Cómo llego hasta allí? Tiene que haber algún modo De llegar Vale Quizás si me tiro Por ahí No, es que si me tiro por ahí Voy a acabar En la sala justo antes Vale Por si le doy Y aquí no había nada No había nada, ¿no? Vale 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 Pues ni idea, ¿eh? O hay otra puerta Que no he visto O nos vamos de aquí ya, ¿eh? Vale, pues vamos a Vamos a ir Vamos a tirarnos Imagino que lo harán Para que no tengas Que pasar por delante La piedra Tirarse por aquí Que siempre es un plus Vale, y ahora hay que ir Por aquí Y pasar del otro No voy a arriesgar A ir por el otro lado Ya lo digo ¿Quién se ha muerto? Gracias ¡Pico! ¡Golab! ¡Oh! Bueno, da igual Hecho está Sigamos No, por aquí no Tío, me lo he tenido que dejar, ¿eh? Cuando termine la mazmorra Voy a entrar otra vez Y voy a ir al principio Del nivel En principio Del primer nivel Claro, está A ver Enciéndelo Me he tenido que dejar algo Porque es que ¿Recordáis que me quejé? Y dije Un farol tan pronto Si está el otro ahí No lo entiendo Y es que me he tenido que dejar La parte secundaria Fijo Ahí está la puerta Aquí está mi amigo Ya lo sé Vale, la última vez Que estuve en una zona grande Como esta Me sorprendieron Ingratamente Y puff Y apareció Vale, puedo ir para arriba O para acá Por acá No es una mierda Otra vez Pues sí Un poquito más Más sangre ritual Cóctel de sangre acre Que no se diga ¿Hay nada más? Bueno, después me podré venir Esto es como un Un desvío rápido Un atajo para volver Que te cuesta un poco de vida Sí Pero bueno Bueno Para arriba Me encanta Esa facilidad Que tienen Los personajes De los juegos de rol De guardarse Una antorcha Encendida En serio Yo de mayor Quiero ser como un personaje De juego de rol Que se guarda Una antorcha Encendida Vale, ojo Con las señoras O con ti mismo Acabo Ojo con las señoras Más bien A ver, señora No No me convence La tía estaba ya Envocando bolas de fuego Para acá Para allá Para por el lado En plan De por si no le doy Esta seguro Que, 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 que O fuya Empezamos Esperarse un momentito Este me lo he cargado Sí Está muy recostado Venga, ven Vámonos ¿Dónde está? Aquí Suele estar cerca ¿Eh? Trampas Por si acaso Vale, tiene que estar ya Por aquí la Ahí No sé No, no Te paso de ti Paso Paso Ah Cuidado Señora Ahí se queda Ahí Como a mí A ti No, a ti Todo el mundo ha muerto ¿No? No pasa nada Ahora sí Son alucinados Que yo A mí no me cuesta Soy ustedes Los que resistís Cabrón Aquí tiene que haber Un de esto Con un de otro Los de las pistolas Son los más fáciles Con diferencia Bueno, lo bueno Es que hemos matado Ya dos bosses No sé exactamente Cuánto llevamos Pero hemos matado Ya a dos bosses Y en breve El tercero O sea que Un super worth Porque va a ser Más rápido De lo que he esperado Me voy a callar Ahora el tercer boss Me la va a dar Por todos lados Y ya no me río tanto Ahora tengo dudas De la La puerta aquella Que no sabría ¿Se acordáis? Ah no O eso era en la zona De las piedras Ya no me acuerdo Claro Vale, gasta vida Que no No es que no Vale, ahora va a ser Eligente, ¿verdad? Me cuesta creer Que no Pues no Vale, pues Siguiente boss Voy a curarme Siguiente E imagino Último boss ¿Eh? ¿Algo más? ¿O? ¿No? ¿Y esto? ¿Y ahora? No, lo que pasa es que Te lo ponen a los guay ¿No? Correcto Ahí te ponen una Una puerta casi grande Para que digas Ojo, ¿eh? Que vino lo bueno Y yo, vale, vale A ver Madre mía Descendiente tumerio ¿Qué pasa, hombre? Vale Ya veo que Te van los boomerans ¿No? ¿A qué te metes fuego? ¡Ah! No, no Vale Vale, vale, vale Vale No, es muy difícil Como al resto de los bosses Hasta ahora Pero claro Si me confío Ya sabéis lo que pasa No, no Prefiero Gastar Viales Oh, oh ¿Qué? ¿Qué? Oh Que se lo ha devuelto No me jodas Vale, vale, vale Ya estamos Ya estamos Ya estamos Haciendo el tonto No No, no Esto me pasa por hacer tonto Si hubiera sido con la espada O a lo mejor no me mata Digo a lo mejor Qué buenas cara tienes Ven, que esta vez Vamos a hacer tonto No, no, no Tú sabes cómo es esto, compañero Primero Ahí Ahora Ya estoy contigo Vale Qué haces Qué haces, chaval Es que soy tonto Si es que me confío Me pegaba En serio Por Dios Venga, lo voy a hacer bien Vale Os lo prometo Venga Venga, ya Odio cuando dan esos pasitos de mierda Y se ponen a tomar por culo de lejos No, 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 no ¿Lo veis? No puedo darle, tío Dios, tío La primera vez Fue mucho más fácil, tío Nada, otra A este no se le pueden hacer ataques sincerales, ¿no? Por lo menos Ya está, ya está Ya está, ya está Ya eres mío No, 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 no Aléjate, aléjate Pero júrate, ¿eh? Vamos ¿Qué haces? Hijo de puta Que te voy a dar un toque Estás muy mayor Para dar esos saltos Vale Dejumar inferior Y fragmentos gemelos De la mierda pura ¿Dónde está? Aquí Vale, pues voy a ir un momentito Al primer nivel Y lo vamos a ver, ¿vale? A ver si me he dejado algo o no Antes de terminar el vídeo A ver, vámonos Bueno, fuimos allí Vale, vamos a ver Este es el principio Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí está el primer farolillo Y aquí ya está El personal Diciendo Hola, muy buena O sea, que no hay nada más Vale, pues ya está Vale, para que lo veáis conmigo Que no me lo estoy inventando Bueno, es que esté Escondido O más para atrás Que pudiera ser No, no Aquí no Y aquí tampoco Vale, pues ya está Pues nada Volvemos Vale, pues Vamos a lo primero Ahora voy a ir Vamos a fortalecer No, reparar Pues fortalecer No puedo ya Esta creo que no la puedo ya Fortalecer Ni nada La espada sagrada De luz Vale, los ojos de piedra Necesito bloques Vale Y el racer Es que no sé Qué arma utilizo Es que esta no la estoy usando Al final mucho Por mucho que No la estoy usando mucho Querido Si, tiene bastante ataque Por ahí Ciento Cincuenta y tres Ahora mismo Esta tiene doscientos Pero bueno Está a nivel máximo Un solo bloque de piedra O no Ojo Ciento dos Más noventa y uno Aquí está Doscientos veintiséis Cago en la puta Qué burro Qué bichada No, mira Ah, de momento Y tengo varias gemas Que sí Que les debería echar un vistazo Pero bueno Vale, vamos a Vamos a hacer una cosa Necesito dieciocho Viveza de sangre Para poder usar El La cosa aquella Yo no me lo voy a subir Vale Prefiero centrarme En el daño físico Porque no uso mucho Las armas de fuego Vale Esto no mejora el daño Claro, la fuerza no Vale Pues voy a subir Destreza Prefiero centrarme En el daño físico Porque Para subir Para gastar Ocho niveles En usar un arma Como esta Ocho Ocho niveles Que después No voy a usar Pues la verdad Es que no Sabéis lo que yo voy a decir No creo que valga la pena Vale Y no se No se Prefiero seguir usando Cualquier cosa de estas Que no Con 5 Vale Pues Vamos a ver si Hemos bloqueado algo No creo No Aquí no suele haber No El tonitru No veo En teoría es buena Pero es que tampoco Lo bueno es que tiene Daño eléctrico En su forma Secundaria Por así llamarlo Pero Yo que sé Aquí es donde se suelen Desbloquear cosas ¿Veis? Tenemos Hoja De hueso De chamán Pega a los enemigos Para decir Pero tengo un arma ¿No? Es como un A ver Lo usas una vez Y ya está No entiendo Ojo Que puedo comprar Bloques Eso está muy bien Pero por 30 Esto lo podría comprar Busca rápidamente Una más morra del cáliz Y un detalle Esto no porque es online No se usan rituales Con materiales estándar Mira esto es del que hemos Del que matamos antes Voy a comprar ¿Vale? Por tenerlo Vale Y ya está ¿No? Voy a decir de plomo Tengo 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 Defensa física Irónicamente Me de super defensa física Las armaduras A ver La armadura Fuego y rayos Mucho Mucho Pero de Me deja bendísimo En Sangre y arcano Bueno mucho Tampoco Demasiado ¿No? Pero bueno Esto parece igual Fuego y rayos O sea Esta armadura Es elemental Literalmente ¿Veis? Y esto también Fuego y rayos Y defensa física Ojo Eso es importante Vale Vale pues Uy Perdón Vale pues Lo vamos a dejar por aquí A lo mejor Para el próximo vídeo Hago el La siguiente mazmorra La mazmorra raíz ¿Vale? Porque es por hacerlas todas Yo que sé Por encontrar Desbloquear cosas nuevas Jugar un poco más En fin Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo